Con el tiempo los volcanes aparte de desgasificar o dentro de su actividad también esa desgasificación produce de pronto una serie de explosiones que emite fragmentos a través del volcán y entonces sí no nada más es diversión y curiosidad científica sino también es un problema que hay que resolver porque hay que ver que las cenizas en un momento dado que produce el volcán pueden en su momento afectarnos en nuestras actividades y en nuestra vida diaria. Por ejemplo en esta actividad del Popocatépetl en diciembre del año 2000 emitió tanta ceniza que causó una serie de problemas, una serie de circunstancias que llevaron a algunas poblaciones a cuestionarse si era necesario evacuar o no. Estas decisiones las toma la autoridad pero para poder entender por cuánto tiempo hay que evacuar a la gente, a la población, normalmente recurren a quienes estamos estudiando los volcanes y decirles en general cómo vemos la situación en los volcanes. Entonces aquí una de las cosas interesantes es que al final de cuentas en la actividad explosiva de los volcanes quien tiene el papel preponderante es los gases, es decir en función de cómo se están emitiendo los gases del volcán, la historia que siguieron al interior del volcán es lo que en su momento va a decirnos algo acerca de si la actividad del volcán va a ser explosiva o no lo va a ser. Entonces aquí unos ejemplos de otros volcanes en los que ocurren este tipo de circunstancias de desgasificación, aquí tenemos en esta parte de arriba el ejemplo del volcán Santa Elena en los Estados Unidos, ahí con las cámaras se puede ver bastante bien aquí este cuerpo de lava, este domo y en uno de los costados se puede ver una pequeña espina, aquí a través de esta espina de pronto se ocurre una explosión. O sea, aquí en esta primera imagen se ve claramente como hay una desgasificación constante en el volcán y de pronto se genera una explosión y pasada la explosión vemos el mismo sitio y ya la espina ya no está, salió volando. Aquí aparentemente no sucedió nada, es decir nadie salió dañado, nadie fue afectado, pero si vemos por ejemplo aquí este otro volcán, el volcán Redoubt en Alaska, también en los Estados Unidos, vemos como el volcán está desgasificando y también está llevando a cabo una fragmentación de material volcánico, más o menos como lo que lleva a cabo el Popocatépte. Sin embargo, en algunas circunstancias este volcán genera explosiones bastante más grandes. Aquí esta explosión en el volcán Redoubt lo que produjo fue básicamente el desvío de aeronaves. Los volcanes de Alaska son muy interesantes, nadie vive alrededor de ellos, prácticamente no hay población bajo riesgo, el problema es que una buena cantidad de vuelos que salen de los Estados Unidos, de Canadá o del Oriente Lejano, que vienen de Corea, que van y vienen de Japón, cruzan por este espacio aéreo y la presencia de este tipo de cenizas puede ser un problema bastante grave porque las cenizas cuando ingresan dentro de las turbinas, los álabes, es decir, los pequeños espacios entre metal, que es lo que al final de cuentas le va a dar la presión que va a impulsar en un momento dado al avión, las cenizas cuando llegan ahí a esos pequeños espacios que están muy calientes y a más de 1200 grados centígrados, estos se funden. Entonces, la ceniza, que normalmente es vítrea en estos volcanes, se funde y se va yendo poco a poco hacia los orificios más pequeños, hacia los espacios más estrechos y ahí tapa las turbinas y las turbinas se detienen. Y ha habido varios encuentros de aviones grandes que han tenido este tipo de encuentros con las nubes de cenizas y la consecuencia es casi nada, bajar de 11.000 metros, que es más o menos la altura del crucero de los aviones, tener una caída de más o menos 4 o 5.000 metros antes de poder restablecer el control del avión. Afortunadamente, de toda la gran cantidad de encuentros de aviones con nubes de cenizas, no ha habido hasta el momento una sola muerte, pero ha habido muchos encuentros. Sin embargo, sí ha habido muchos casos de caída de aviones por este tipo de desplomes por causa de la interacción de las cenizas con las turbinas. Entonces aquí lo que es importante de señalar de esto es que los volcanes pueden tener en un momento dado una actividad en la cual emiten cuerpos de lava y de pronto cambian su estilo eructivo a un estilo en el cual llevan a cabo explosión. Lo importante, y es lo que a nosotros nos pregunta la autoridad en un momento dado, es cómo saber que el volcán va a cambiar de carácter y qué tan rápido lo va a hacer y todavía más importante, qué tan grande va a ser la magnitud. Eso es para entender qué es lo que sucede en los volcanes. Hay muchas formas de averiguarlo, de acercarse al problema. Una, aquí vemos una serie de experimentos en los cuales se vacían lavas naturales, calentadas a más de mil grados centígrados y se colocan de manera repentina dentro de un contenedor, aquí en este caso una lata de ravioles, que parece que funcionó bastante bien para ver la interacción de sedimentos húmedos con este material caliente y ver cómo se pueden generar este tipo de eventos explosivos. Otro tipo de experimentos que se pueden realizar son a través de estos autoclaves, con un tubo de recuperación de cenizas, en donde se calienta el material, se le expone, se coloca la muestra dentro de un contenedor con una serie de dispositivos para medir una serie de parámetros físicos y se inyectan gases a presiones conocidas hasta el punto en el que el material que está conteniendo los gases dentro del autoclave falla, es decir, se rompe y entonces se libera la muestra y se fragmenta y se reconocen las presiones a las cuales se crean determinados patrones de fragmentación de las cenizas. Esto se puede hacer en el laboratorio, sin embargo, es muy importante tratar de hacer no solamente el reconocimiento de estas características en los laboratorios, sino también tratar de entender qué es lo que está sucediendo en el medio natural. Aquí hay que reconocer que la volcanología, si bien comenzó desde hace bastantes siglos con observaciones desde la época de los griegos, más recientemente a partir de la erupción de 1980 del monte Santa Elena, tuvo un rejuvenecimiento muy importante. La volcanología sigue avanzando, sigue evolucionando, sigue avanzando en los aspectos que todavía no se comprenden muy bien. Mencionaba yo hace un momento que los gases son el motor fundamental de las erupciones explosivas. Sin embargo, es todavía una cuestión de debate y no tan fácil entender cuál es el origen de los gases que están actuando en las erupciones volcánicas. Entonces, en un momento vamos a ver si son realmente magmáticos o no lo son. En el caso del Popocaté, pues le ha habido controversias de si los gases que está emitiendo el volcán son porque el material caliente está evaporando las calizas, es decir, rocas evaporíticas, como los yesos, las calizas, y está produciendo una serie de gases, o el material magmático realmente está teniendo una actividad importante dentro de la actividad del volcán. Y esto es muy importante de resolver porque de esa manera podemos interpretar mejor qué es lo que está sucediendo al interior del volcán. Por el otro lado está el reconocer cómo es que las burbujas se separan del magma, cómo es que coalescen, es decir, cómo se reúnen entre ellas, y cómo van ascendiendo a través de los diferentes conductos. Aquí, hablando de burbujas, esta fotografía me gusta mucho porque ustedes pueden ver, esta es una fotografía en Hawái, en el Kilauea, y pueden ustedes ver esta pequeña explosión de lava, en donde se adivina en el interior una burbuja de gas, y lo mismo sucede aquí, aquí con un poquito de imaginación vemos también una forma redonda, pero no vemos el gas, el gas está manifestándose en los volcanes, pero no lo vemos, porque los únicos gases que son prácticamente visibles, o uno de los volátiles más importantes y que puede ser visible es el vapor de agua. Fuera de ahí, otros componentes es difícil observarlos. Entonces, es importante entender cómo se forman esas burbujas y cómo ascienden a lo largo del camino hasta llegar a la superficie, y el entender este tipo de movimiento, la historia que tienen los gases al interior del volcán es fundamental, porque ahí es donde está precisamente la clave de poder entender y en su momento pronosticar el cambio de carácter del volcán, de si solamente va emitiendo la lava y la va emplazando en el cráter, o en su momento el carácter cambia a un carácter más explosivo. Entonces, para ello, una de las cosas más importantes de todo este, de la gastritis de los volcanes, y en particular a nosotros nos interesa el Popocatépetl, necesitamos, para entenderlos, necesitamos saber cuáles son sus fluctuaciones, para ello necesitamos medir los gases, entonces necesitamos entender la mejor manera de acercarnos a detectar, a medir la concentración de los diferentes gases. Entonces, una vez que tengamos qué tanto gas es lo que se está produciendo, entonces sí podremos entender o tratar de explicarnos qué es lo que está haciendo el volcán y entonces sí llegar a un punto que es muy importante, que es ver cuál puede ser la implicación de la participación de los gases en la actividad eructiva o en la actividad volcánica en general y sus implicaciones hacia la población, hacia la gente, en la infraestructura. Una de las cosas que es importante señalar es que el Popocatépetl es uno de los volcanes que más gas producen en el mundo. Si hablamos, por ejemplo, del dióxido de azufre, que es el gas que comúnmente se detecta alrededor del mundo en los diferentes observatorios, en un momento dado más adelante voy a decir por qué. El dióxido de azufre es el gas que se detecta de manera regular, normal, estandarizada alrededor del mundo. Entonces hay manera de comparar a los diferentes volcanes. En ciertas fechas el Popocatépetl es el más grande emisor de gas de dióxido de azufre en el mundo. A veces anda por ahí de los 10.000, 20.000. En algunas actividades explosivas importantes ha llegado casi a los 200.000 toneladas por día. Entonces eso lo ha colocado en una posición muy importante. Lo importante aquí, además de saber que es el campeón mundial o a veces entre los primeros 5 más grandes emisores en el mundo, una de las cosas más importantes es ver que esa cantidad de gas no provoque erupciones explosivas de mayor magnitud. Entonces necesitamos medirlo. Aquí la cuestión es cómo le hacemos para saber que emite mucho gas y saber si realmente es mucho el gas que emite y sobre todo encontrar la razón por la cual emite esa cantidad de gas. Y otra cosa más importante también, o también igualmente importante es cuáles son los procesos por medio de los cuales será esa desgasificación. Entonces en primera instancia vamos a ver cómo hacemos para saber que el volcán emite mucho gas. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas. Primeramente ver que los volcanes en proporción emiten volátiles de diferentes tipos. Aquí tenemos en estos cubos para darse una idea en términos generales. la proporción de dióxido de carbono, agua, dióxido de azufre, el flúor, el cloro y otro tipo de compuestos. Y aquí están dos extremos de diferentes tipos de magma, uno que es bajo en sílice, los basaltos, y otro alto en sílice como las riolitas. Los basaltos son comúnmente el producto que se observa en las erupciones fundamentalmente oceánicas. No solamente ahí, pero fundamentalmente son ahí en los océanos donde se dan este tipo de productos. Y el producto o el volátil más importante es el dióxido de carbono, el agua, el dióxido de azufre, después el flúor, el cloro y luego otro tipo de componentes. En cambio, en los magmas que tienen una cantidad mayor de sílice, vamos a ver que el agua es el mayor componente por mucho. Después el dióxido de carbono, posteriormente el dióxido de azufre y después prácticamente el resto de los compuestos. El popo anda por aquí en sus composiciones, son andecitas, dacitas, y las concentraciones de agua en peso por ciento en las rocas anda alrededor de 2 a 5 por ciento. Estamos hablando que andamos por aquí en las composiciones de este tipo de magmas. Como ustedes, algunos de ustedes saben, o si no lo saben, ahorita mismo les digo que los magmas, entre más sílice tienen, son más viscosos, son más espesos. Si un magma es más viscoso y tiene una cantidad de vapor tan importante y de gases contenidos, en su momento hace que las erupciones de este tipo de volcanes félsicos, es decir, de alto contenido de sílice, puedan ser con mayor probabilidad más explosivos. Y eso es muy importante. Por eso es que es importante en volcanes como el Popocatépetl medir la cantidad de gases que están involucrados. Pero no solamente eso, sino también entender por qué otros volcanes emiten menos, aparentemente, menos gas. No son los campeones a nivel mundial, pero generan explosiones muy grandes. Y por qué un volcán como el nuestro emite tanto gas y hasta el momento se ha portado, digamos, en general bien, pero no hay garantía de que un día no pueda aumentar la magnitud de sus eventos explosivos. Aquí en esta caricatura vemos una serie de productos que emiten los volcanes en términos generales, el dióxido de azufre, cenizas cuando hay fragmentación, dióxido de carbono, el ácido fluorídrico, el clorídrico, y tiene una serie de interacciones cuando está en este tipo de compuestos en la atmósfera. Decía yo que uno de los compuestos que más, que realmente se miden de manera regular en los observatorios volcanológicos es el dióxido azufre. Entonces aquí en este caso el dióxido de azufre tiene una serie de interacciones. Cuando se combina con hidroxilo, vamos a ver que se produce dióxido de azufre y tiene más interacción con agua, vamos a tener la formación de ácido sulfúrico. Si hay una cantidad mayor de agua, puede haber la formación de sulfato. Y así vamos viendo la historia de los diferentes compuestos que tienen, que son emitidos por los volcanes. Aquí lo que podemos ver es la vida media en términos generales en la atmósfera. El dióxido de azufre puede tener una vida de 1 o 9 días, por ahí manteniéndose en la atmósfera. Por ejemplo, este tipo de circunstancias es sumamente interesante e importante porque las nubes de gases del Popocatépetl son emitidas a gran altitud. Entonces con estos promedios de vida, de tiempo de vida del CO2, quiere decir que pueden llegar bastante lejos y no solamente afectar a las poblaciones, estas grandes concentraciones de este volátil, no solamente afectar a poblaciones cercanas, sino a poblaciones un poco más lejanas. En general aquí tenemos un resumen de las emisiones de dióxido de azufre. En general hay varios tipos de fuentes mayores que son, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles que normalmente al año producen 160 millones de toneladas de azufre, es lo que se produce. Los volcanes en términos generales producen 14 millones de toneladas, mientras que otro tipo de procesos pueden producir una cantidad mayor. En esta comparación aparentemente los volcanes no producen tanto, sin embargo recuerden que los volcanes son fuentes puntuales de este tipo de emisiones. Ahora, para poder medir los gases utilizamos técnicas espectroscópicas, podemos medir la radiación electromagnética y la forma en la que las diferentes moléculas absorben esta radiación. Eso nos permite que si sabemos, si caracterizamos el rango en el cual, es decir, las longitudes de onda en las cuales cada molécula va absorbiendo la radiación, podemos tener una buena forma de identificar a cada una de esas moléculas y entonces poder decir cuántas moléculas hay en el camino entre la fuente de la radiación y el detector. Y eso nos lleva a una de las grandes ventajas que nos permite tener la capacidad de medir a través de sensores remotos esas moléculas. Podemos calibrar la instrumentación en términos ideales y hoy en día podemos llevar a cabo incluso mediciones en tiempo real. De hecho, esa es una de las cosas que hacemos en el caso del Popocatépetl. Y una de las grandes ventajas es que no se requiere un contacto directo con el volcán. Aquí, esto es algo muy importante porque eventualmente se puede ir a medir directamente en una fumarola a obtener muestras para diferentes fines, para entender mejor no solamente el dióxido de azufre sino una cantidad importante de compuestos. Pero este tipo de visitas implican un determinado riesgo para quien lleva a cabo este tipo de trabajo. Cuando el volcán está tranquilo, está en reposo, pues es molesto, pero se puede entrar dentro de las fumarolas con máscaras equipados y hacer este tipo de muestreos. Pero una vez que el volcán empieza a tener actividad eructiva, el problema es, número uno, acercarse para poder tomar muestras y, número dos, que si no podemos acercarnos, el proceso o el trabajo, el estudio se interrumpen, entonces no podemos dar un seguimiento temporal muy preciso. Y además, las visitas al campo, la toma de muestras no pueden hacerse cada minuto diario, ya no digamos ni siquiera semanario. Entonces, muchos volcanes no pueden llevarse a cabo este tipo de trabajo de muestreo directo. Y lo que da una excelente alternativa son precisamente las técnicas espectroscópicas, porque a distancia podemos medir la composición de los gases o la composición de los volátiles, sus proporciones, sabiendo que en qué rango de la radiación electromagnética están absorbiendo cada uno de los diferentes compuestos. Aquí, obviamente, no todo es maravilloso. Tenemos una serie de problemas, porque hay una serie de situaciones a las que nos enfrentamos. Con las técnicas espectroscópicas, fundamentalmente hay una serie de procesos físicos que ocurren cuando hay nubes, cuando se atraviesa una nube hay dispersión de la luz, tenemos que si las nubes están arriba hay un efecto, si las nubes están abajo hay otro efecto. La misma nube de gases puede provocar una serie de interferencias y todo ello hay que filtrarlo. Estas situaciones se dan, ya sea que estemos midiendo desde abajo, desde una situación, desde el terreno, con este tipo de técnicas espectroscópicas de sensores remotos, o bien lo estemos midiendo desde los satélites. Pero la buena noticia de utilizar estos sensores remotos a lo largo del tiempo han permitido identificar diferentes procesos de emisión de gases. Aquí este es un ejemplo de Hawái, en el que se ven los diferentes patrones. Aquí, por ejemplo, se ve una travesía cortando, es decir, viendo desde abajo, desde el terreno, una nube de gases y se ve cómo aumenta la cantidad, la concentración de dióxido de azufre. Y cuando se miden diariamente o con la mayor frecuencia posible, se ve cuándo el comportamiento de caída o aumento de los gases tiene coincidencia con una serie de eventos explosivos y eso nos permite en un momento dado entender cuál es la dinámica en los volcanes. Hay diferentes formas de utilizar la espectrometría. Una de ellas, que por mucho tiempo fue la más común y la más estandarizada a lo largo y ancho del planeta, que fue la espectrometría de correlación, en la que la radiación que viene básicamente del Sol, del cielo azul, atraviesa la nube, es capturada dentro de un telescopio y dentro de este instrumento se observan diferentes bandas de la radiación ultravioleta y aquí el truco es que hay algunas bandas que son absorbidas por el dióxido de azufre, otras no las absorbe el dióxido de azufre, pero la relación entre ellas cuando no hay nada entre la fuente y el instrumento es una constante. Entonces aquí la cosa es muy sencilla porque se mide cuánto es, digamos, la sombra que hace al absorberse la cantidad de CO2 en el ambiente respecto a estas diferentes bandas, se hace una correlación y entonces se mide la concentración utilizando unas botellitas de concentración de dióxido de azufre conocidas que fuera de la presencia de las nubes de gas volcánico se miden, se sabe la concentración y entonces se puede, al comparar este tipo de concentraciones respecto a las concentraciones medidas, conocer la cantidad de gas. Y este método de espectrometría de correlación se puede utilizar desde tierra de una manera fija, midiendo, básicamente haciendo cortes con este instrumento, se puede hacer desde tierra manejando a través de carreteras cortando la nube de gases desde el terreno o bien desde el aire volar cerca de la nube y obtener este tipo de gráficas que nos permiten ver, aquí están las celdas de calibración cuya concentración conocemos y tenemos el incremento de la concentración tal como vamos atravesando la nube de gases y con estos valores de calibración nosotros podemos integrar la cantidad de gas que estamos midiendo. Aquí, por ejemplo, esta es una medición de relativamente baja concentración de gas, pero esta es una concentración bastante elevada, de hecho la nube tiene tres vertientes, una de ellas tan grande que no fue posible medirla, se salió de la escala, pero afortunadamente en la actualidad podemos ya medir de una manera más eficiente al digitalizar la señal ya este tipo de registros de papel ya no los hacemos, los hacemos nada más como referencia, pero en formato digital es más sencilla. Decía yo que el dióxido de azufre es uno de los gases que más comúnmente se miden, pero como veíamos en una de las láminas existen muchos otros tipos de volátiles dentro de la nube que emiten los volcanes y es importante medir el mayor número posible de volátiles porque eso nos permite entender mejor lo que el volcán está haciendo en su interior. Como decíamos en las primeras láminas, como con los médicos, entre más parámetros pueda tener un médico a la mano, puede diagnosticar mejor el origen de nuestra gastritis y encontrar la manera de ayudarnos. Entonces aquí otra de las técnicas que hemos utilizado para medir gases en el volcán es medir el dióxido de carbono con este tipo de instrumentos. Este se coloca en un avión, se permite que aquí la técnica implica que con el avión vamos volando, atravesando a diferentes altitudes la nube de gases permitiendo que el gas entre a través de este tipo de tubería y vamos midiendo en cada uno de los puntos la concentración de dióxido de carbono. También medimos el dióxido de azufre y podemos entender la relación. Aquí una de las cosas que se intenta con este tipo de mediciones al medir otro tipo de compuestos es porque sabemos que los diferentes compuestos tienen una solubilidad distinta. Es decir, el dióxido de carbono es menos soluble que el dióxido de azufre. Es decir, si nosotros vemos que el magma viene ascendiendo se va a desprender primero o en mayor cantidad el dióxido de carbono respecto al dióxido de azufre. O si ingresa una cantidad de magma también tiene sus efectos, las proporciones que podemos medir entre los dos gases. Si tuviéramos más información de otros compuestos sería también muy sencillo o bueno, tendríamos más herramientas para entender lo que está sucediendo al interior del volcán. Si nosotros observásemos a través del tiempo que va aumentando esa proporción dióxido de carbono o dióxido de azufre, un material más rico en dióxido de carbono podría estar ingresando al interior del volcán. En cambio, si esta relación de dióxido de carbono con respecto al dióxido de azufre disminuye con el tiempo, la cantidad de magma que ha ascendido y está alojada en el volcán y que está de cuando en cuando saliendo, ya no está teniendo mayor alimentación a través del tiempo. Por decirlo de una manera muy sencilla, este digamos sería un escenario que permitiría o que permite ver en un momento dado lo que el volcán está haciendo en su interior. Y existen otras técnicas para medir este tipo de, otro tipo de compuestos como el espectrómetro de infrarrojo de transformada rápida de Fourier. Esperamos que pronto tengamos un equipo de este tipo midiendo de manera constante en el Popocatépetl. La otra herramienta que tenemos es la espectrometría diferencial de la llamada DOAS que es espectrometría de absorción óptica diferencial. Aquí lo que tenemos es una fuente de luz, de radiación en general, que va a ser detectada por el instrumento. Y aquí en la técnica DOAS lo que se tiene es el uso de diferencias de las intensidades en las diferentes longitudes de onda. Y se registran esas intensidades en cada una de las longitudes de onda, en los diferentes canales. Se filtra esto y se ajusta, se ve el ajuste respecto a un espectro de referencia. Es decir, el espectro medido respecto al espectro de referencia, las diferencias entre ambas son la cantidad de dióxido de azufre que está en el ambiente. Entonces, este tipo de técnicas nos permiten en realidad medir de manera indirecta la cantidad de moléculas que existen dentro de la nube de gas. Sin embargo, como decía yo hace rato, hay una serie de problemas, ya que dentro de la misma nube ocurren una serie de procesos que pueden darnos problemas para la misma medición. Estas son, digamos, las firmas, los espectros o los rangos en los cuales se pueden detectar los diferentes compuestos. Uno de los más cercanos es el ozono. Aquí tenemos el dióxido de azufre, que es el rango en el que normalmente medimos el dióxido de azufre en los volcanes. Existen otro tipo de compuestos que también podrían determinarse por la misma técnica DOAS, como los compuestos de nitrógeno, el cloro, el bromo, el yodo. Sin embargo, la instrumentación DOAS, que nosotros utilizamos, la que regularmente se tiene en los volcanes, permite solamente medir dióxido de azufre y monóxido de bromo, que es básicamente lo que actualmente estamos midiendo en el popo. Bueno, aquí, afortunadamente, gracias a que cada especie tiene su rango en el cual lo podemos detectar, podemos en un momento dado ver las zonas en donde hay un traslape entre los diferentes compuestos y tratar de separar cada uno de ellos. Existen dos formas de medir con esta técnica DOAS. Y una es la llamada activa, la otra es la pasiva. La activa básicamente significa que yo voy al otro lado de la nube de gas que quiero medir, coloco una fuente de luz, en este caso ultravioleta, y mido desde el otro lado con mi detector. Entonces, así mido las diferencias espectroscópicas. Nada más que en el caso del popo, pues está difícil que alguien esté con una lámpara allá arriba, iluminando, colocando la radiación ultravioleta, con una fuente que es pequeñita, cuando que la nube de gases abarca prácticamente el ancho del volcán de 800 metros. Entonces, está difícil aplicar un método activo, y por eso se aplica la técnica pasiva, que es utilizando la radiación natural. Eso nos da ciertas ventajas. Al utilizar este tipo de instrumentación, colocando la instrumentación en el terreno, pero no solamente colocándola en el terreno, ya mencionaba, hay satélites que están observando la radiación ultravioleta que se refleja del terreno hacia el espacio. Hay muchísimos satélites, hay diversos satélites como los GOME, el Estiamaki, el OMI. Aquí vale la pena decir que afortunadamente para nosotros en vulcanología existen estos satélites, ya que una de las preocupaciones en el medio científico ha sido a lo largo de las últimas dos, tres décadas, es la aparición de los agujeros de ozono hacia los polos. Entonces, con esa preocupación, la gente que se dedica a las ciencias ambientales se dieron a la tarea de convencer a las diferentes agencias espaciales, la NASA, la Agencia Espacial Europea, para colocar diferentes satélites que midieran el ozono. Como el SO2 está muy cerca del ozono, nos permite ver precisamente con este tipo de satélites las emisiones de dióxido de azufre de los volcanes. Y la otra forma de utilizarlo, no nada más es colocando estaciones permanentes al pie de los volcanes o midiendo desde satélites, sino incluso colocando el instrumento en un coche y medir el gas debajo de la nube de gas. En el caso del popo, aquí nosotros tenemos dos tipos de instrumentos que están colocados en diferentes puntos alrededor del volcán. Aquí vemos qué es lo que contiene, es un espectrómetro que se llama de doble canal, en un momento más explico rápidamente por qué, su GPS para tener el control de tiempo y la conexión hacia una computadora que controla los diferentes procesos por medio de los cuales está funcionando el instrumento. Aquí no se ve muy bien, pero hay diferentes arreglos bajo los cuales se dan los efectos de dispersión que tratamos de evitar. Cuando colocamos un instrumento debajo de la nube, lo que hace el instrumento en general tiene un motorcito que permite que esté observando, haciendo una travesía que corte, digamos, la geometría de la nube que está allá arriba en el cielo, vale la pena recordar que el dióxido de azufre es un gas que no se ve, entonces puede estar arriba de nosotros y nosotros visualmente con nuestros ojos no lo podemos ver, pero los instrumentos sí lo detectan y de acuerdo a la geometría podemos ver la nube de gases y en función de ello la podemos medir. Entonces aquí está una serie de características de los espectrómetros que tenemos colocados en el caso del popocatépetl y que permiten a través de medir en diferentes posiciones en el cenit las características de la nube y sus concentraciones. En general tenemos cuatro instrumentos alrededor del popo normalmente y eso nos permite tener un control de las emisiones en cualquier dirección a 360 grados alrededor del volcán. Volcanes como el popocatépetl presentan una serie de dificultades muy importantes porque estacionalmente la mitad del año los vientos van hacia el oriente, la otra mitad del año van hacia el poniente, pero en los tiempos donde va a cambiar el régimen de vientos, los vientos pueden ir hacia el sur o hacia el norte, particularmente cuando las nubes van hacia niveles altitudinales más bajos, ahí el campo de vientos se comporta de manera diferente a los vientos altos. No es una casualidad que el aeropuerto de la Ciudad de México esté arreglado prácticamente norte-sur, o sea, es noreste 50 más o menos lo que tiene este arreglo básicamente porque después de hacer un análisis estadístico de los vientos de baja altitud a la altitud del aeropuerto, se sabe que ese es el arreglo. Entonces, esto también existe, se aplica en el caso del popocatépetl, si por alguna razón las nubes de gas bajan y los vientos que gobiernan la dispersión de los gases es la de los vientos bajos, entonces tenemos un patrón distinto, entonces tenemos que ver un arreglo de instrumentos que nos permitan observar a los 360 grados respecto al volcán Popocatépetl. Entonces aquí tenemos en esta parte dos instrumentos en la parte norte, uno más en el lado suroeste y otro más en la zona sureste. Aquí, bueno, no es queja, pero es importante mencionar que de cuando en cuando la gente no entiende la importancia de este tipo de instrumentación y pues llegan a jugar o a molestar y esta estación particularmente la estación de Colibri a cada rato nos la están tirando porque cuando no le perjudican el motor, le perjudican la parte óptica o incluso tratan de robarse los paneles solares. Entonces esta estación es sumamente problemática básicamente por la interacción con la gente que desafortunadamente nos vandaliza la instrumentación. Y bueno, esta es una caricatura, una gráfica de que los diferentes arreglos en los cuales tienen su visión los instrumentos cubren a los 360 grados la emisión de gases. Así, por ejemplo, tenemos este tipo de señales, de espectros que nos permiten identificar las nubes. Tenemos otro tipo de instrumentos por la hora ya no voy a explicarlo en mucho detalle, pero esta nos permite también observar y medir las diferentes emisiones del volcán. Aquí otro de los aspectos que es importante, decía yo que nuestros espectrómetros son de doble canal, es decir, tienen forma de ver dos espectros al mismo tiempo, pero con una pequeña diferencia angular que vi que traduciéndola o proyectándola a la altura de la nube nos permite dar el seguimiento a la nube de gas dos veces, pero aquí la cuestión de ver este desfasamiento de las dos diferentes gráficas del comportamiento de la concentración nos permite en realidad medir la velocidad con la cual se está propagando el gas. Entonces, aquí tenemos MODIS, son mediciones con satélite que se están realizando, aquí el truco es medir el área en donde está esta concentración de dióxido de azufre, cada pixel nos da una información acerca de la concentración y a lo largo del tiempo este tipo de medición nos permiten tener el comportamiento de desgasificación del volcán. Aquí vale la pena mencionar que los parámetros que se miden o la forma en la que mide cada uno de las diferentes técnicas es distinta entonces no tienen por qué coincidir exactamente las concentraciones. A veces la gente desconfía de unos y de otros recursos básicamente porque las diferencias a veces son demasiado grandes pero si es problemático medir 2000 metros de diferencia de altitud respecto a la nube pues imagínense desde el espacio entonces hay una serie de características que medimos ¿por qué medimos desde el espacio? Bueno una de las ideas que yo personalmente tengo es que eventualmente otros volcanes van a despertar eventualmente vamos a tener más tenemos cerca de 16 volcanes activos en México entonces eventualmente va a despertar alguno de ellos los candidatos más cercanos son el Seboruco en Nayarit el volcán de San Martín Tuxtla en Veracruz y podría haber también alguna sorpresa alguno u otro por ahí entonces si nosotros quisiéramos hacer las mediciones de gas rápidamente conseguir los instrumentos colocar una red de instrumentos eso lleva tiempo porque habría que comprarlos al comprarlos no los tienen ahí en el aparador sino que la gente a la hora de comprarle los instrumentos lo tienen que hacer y normalmente tardan si bien nos va seis meses en entregar uno de estos instrumentos más el tiempo que lleva la colocación en el terreno y después colocar la forma de cómo transmitir la información a la ciudad entonces es algo que lleva mucho tiempo entonces la idea es ensayar con estos métodos espectroscópicos desde los satélites porque si un volcán empieza a tener este tipo de actividad eruptiva necesitamos medirlo desde sus inicios entonces estas técnicas satelitales aquí está también la técnica de OMI que es un espectrómetro para medir el ozono es el ozono measurement instrument entonces aquí también este tipo de nubes se pueden medir con este instrumento las imágenes son relativamente gratis es decir tenemos acceso a ellas entonces básicamente una de las ideas en el caso del popocatéptil es medir sus emisiones de gases con todas las técnicas posibles entonces rápidamente estas barras básicamente son una serie estadísticas si bien hay que actualizarlos no están demasiado lejos de la realidad aquí vemos que en estado fumarólico diferentes volcanes emiten una cantidad distinta de gas por acá anda el popocatépetl pero en realidad el popo puede tener emisiones de este rango pero nunca abandona los cinco lugares de honor el volcán por ejemplo aquí este valor es de diez mil toneladas por día el nevado del ruiz aquí es el que aparece como en primer lugar pero hoy en día en este mismo momento anda emitiendo alrededor de mil dos mil toneladas por día el ruiz y el popocatépetl anda en estos días entre seis y ocho mil toneladas por día diarias entonces así se andan moviendo los volcanes otra cosa es cuando estamos hablando de volcanes en estado eructivo desafortunadamente no siempre se miden las emisiones de gas en época de erupciones porque no es sencillo pero en el caso del popocatépetl si bien aquí se usan algunos datos un poquito viejos andamos alrededor de las doscientas mil toneladas que es el máximo 167 mil toneladas es el máximo que hemos medido en el volcán popocatépetl si vemos las emisiones de CO2 que son más difíciles no son estándar este tipo de mediciones el popocatépetl también anda entre los primeros lugares con emisiones de más de 100 mil toneladas por día y bueno esta es una una gráfica de las emisiones entre 1994 y el año 2008 tomando en cuenta estos datos básicamente para hacer una comparación el volcán Pinatubo en junio de 1991 tuvo una erupción pliniana una erupción de gran magnitud y en pocas horas prácticamente un par de días emitió 17 megatoneladas 17 millones de toneladas de dióxido de azufre tomando en cuenta el periodo de 15 años de actividad del popocatépetl solamente el volcán había emitido 30 megatoneladas entonces esto es más grande que esto la diferencia aquí fundamentalmente es no la magnitud sino la intensidad es decir aquí estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo mientras que acá estamos hablando de un periodo de 15 años de actividad y esa es la buena noticia bueno hay una serie de procesos que podemos observar a partir de los estudios de gases aquí aquí para poder entender qué es lo que está sucediendo adentro del volcán necesitamos entender muchos aspectos y afortunadamente la red de DOAS que tenemos en el popo nos permite también observar una serie de procesos a la hora de las explosiones aquí por ejemplo este evento que ocurrió en diciembre de 2007 fue sumamente interesante tenemos estas son fotografías tomadas en 1996 en donde se ven una serie de bocas en la parte este del interior del cráter y ahorita van a aparecer en la historia esta es una serie de imágenes en donde se ve la nube de gases moviéndose hacia el sector suroeste del volcán comienza la explosión básicamente empieza en la en la parte central del cráter y un momento después inicia también otro evento explosivo pero cargado hacia estas bocas que se están en el lado oriente del cráter aquí lo interesante es que la nube provocada por la desgasificación pasiva va hacia el suroeste la nube de gases que sale por el conducto central se mueve hacia el norte y la nube de gases y cenizas que va desde las bocas orientales se mueve hacia el noreste entonces en un momento dado vemos la distribución de las diferentes plumas a diferentes altitudes y esta situación nos permite medir la cantidad de gas que cada una de las explosiones estuvo produciendo esto es muy importante porque al final de cuentas nos permite entender que el gas posiblemente está teniendo diferentes sitios en el interior del volcán en donde se está acumulando y a la hora de las explosiones surge de diferentes profundidades y la razón por la que tienen diferentes altitudes es porque tienen diferencias de temperatura fundamentalmente entonces uno en el contraste con la temperatura ambiente en las inmediaciones del cápter que a esas horas debe ser cercana a cero una va a tener mayor flotabilidad que la otra entonces puede tener un alcance distinto si nosotros medimos además de nada más en un solo momento la emisión de los gases sino la medimos a lo largo de los días vamos a ver que en diferentes circunstancias vamos a tener la emisión de los gases emitiéndose en ciertas cantidades en ciertas magnitudes pero la caída repentina de la emisión de gases incluso ahora reconocemos que cuando cae aproximadamente un orden de magnitud inmediatamente va a haber una consecuencia inmediatamente puede ser unas horas o días dependiendo de la magnitud en la cual se encuentran las emisiones del volcán entonces aquí por ejemplo tenemos una caída muy fuerte de las emisiones e inmediatamente después se reponen pero se repone el nivel de magnitud de las emisiones fundamentalmente porque hay una serie de explosiones que son este brinco en la gráfica de la sismicidad que se está midiendo en el volcán y esos son tres ejemplos de este tipo de circunstancias en donde cae la medición de los gases ocurren las explosiones e inmediatamente vuelve a recuperar su tasa de emisiones normal el volcán entonces ¿de dónde vienen los gases? decía yo que hay algunos colegas que piensan que la interacción del magma en el interior de la estructura del edificio está interactuando con las calizas las evaporitas y que esta cantidad de gases están siendo emitidos otras personas piensan que aquí es una cuestión que tiene que ver con la forma en la que está funcionando el sistema de conductos le dicen de plomería del volcán en el ascenso y descenso de porciones de magma más ricos en gas y menos ricos en gas cualquiera que sea la situación nosotros sabemos que en mediciones que hicimos antes de que comenzara la erupción en 1994 con diferentes tipos de muestreo en diferentes posiciones alrededor del cráter se logró medir la la medición se midió la emisión de los gases pero conjuntamente con la determinación de las trazas isotópicas del azufre entonces las trazas isotópicas del azufre nos están indicando que en realidad el gas es de carácter magmático y si hay en un momento de contribución de gas por parte de la interacción del magma con otras rocas la proporción de ese gas es relativamente pequeña para las cantidades de gas que estamos teniendo en el volcán pero si conjuntamos esta información con otra información geológica como es a través de la ceniza si medimos en los vidrios sus composiciones y sobre todo las burbujas de gas y las inclusiones de magma que están dentro de los minerales nosotros vamos a poder entender muchas más cosas aquí por ejemplo estamos viendo lo que sucede en épocas donde tenemos emisiones muy fuertes de desgasificación del volcán de pronto aumenta la emisión de los gases y lo que nosotros interpretamos que está sucediendo en ese momento cuando hay una emisión muy fuerte de gases es que posiblemente una de las consecuencias es que al liberar tanto gas la viscosidad del magma tiene que ajustarse tiene que cambiar y la forma en la que el magma se ajusta o ajusta su viscosidad es mediante la cristalización entonces la cristalización al final de cuentas lo que va a tener como consecuencia es un aumento de la viscosidad y un aumento de la viscosidad va a tener como consecuencia la caída de las emisiones de gas que eventualmente van a volverse a recuperar después de volver a tener una explosión y esto lo podemos ver en la cristalinidad de los diferentes productos en los que vemos rocas que ha emitido el volcán con una gran cantidad de cristales y otras con una cantidad menor de cristales en la matriz y todo este tipo de materiales observando su composición química nos permiten entender cuáles son los patrones que han venido teniendo los diferentes productos a lo largo del tiempo y particularmente las inclusiones magmáticas dentro de algunos de los cristales de por ejemplo de olivino nos permiten tener una idea de cuál era la composición del magma en el momento en que se formaron los cristales el olivino necesita condiciones de muy alta presión digamos en el caso del Popocatépetl alrededor de una profundidad de alrededor de unos 9 kilómetros de profundidad para que se formen los olivinos o para que aunque se hayan formado a mayor presión se puedan conservar sin transformarse sin alterarse entonces en el momento en que se forman los olivinos capturan el magma que está a su alrededor gotas de magma que están a su alrededor y esas gotitas de magma eventualmente pues obviamente se enfrían se congelan y se forman gotitas de vidrio dentro del cristal de olivino si nosotros medimos su composición entonces entendemos como va ha venido variando el magma a profundidad en el momento en el que se inició el ascenso de este tipo de materiales esto nos permite entender muchísimas cosas por ejemplo entender las profundidades a las cuales se está llevando a cabo la formación de los olivinos la captura de estas gotas de magma y la profundidad desde la cual está empezando la desgasificación y toda esta información la conjuntamos para poder tener una idea de lo que está sucediendo adentro del volcán para finalizar tres laminitas más les decía yo que en el año 2009 cumplió 15 años de erupción 2008 2009 cumplió sus 15 años en erupción el popocaté y aquí puse esta lámina a propósito pero la tasa acumulativa de estas emisiones si vamos sumando una emisión tras la otra bueno esa era la gráfica acumulativa para no llevar tomarles mucho tiempo aquí lo que quería mostrarles es esta aseveración que hicimos que la tendencia en general de las emisiones del volcán iban disminuyendo de una manera relativamente clara y esto podría si esta actividad continuaba en esa forma lo que íbamos a tener era una al menos cinco años más desde 2008 2009 cinco años más de actividad antes de que llegara cercana al cero la cantidad de gases entonces en esta gráfica ya es la actualizada hasta prácticamente 2013 vemos que en realidad desde 2008 se formó otro ciclo y que estamos en realidad en otro ciclo en el que tenemos mediciones nuevamente muy altas lo cual nos está implicando que hay magma que ha estado ingresando al edificio volcánico y que nos está cambiando los diferentes parámetros la forma en la que estábamos viendo el funcionamiento del volcán aparentemente el volcán tiene todavía para rato de estar emitiendo ya no nos atrevemos a decir que va a tener estos cinco años de actividad adicionales porque en realidad ha entrado en una fase un poquito no digamos inestable sino donde los patrones que venía presentando se han salido de ese patrón las emisiones que al momento se tienen vamos a ver un último diagrama que nos dice un poquito de las interacciones de las emisiones de gases respecto a lo que tenemos alrededor digamos que estas son las emisiones de dióxido de azufre de diferentes fuentes por la generación de electricidad las refinerías otras industrias el volcán de Colima el volcán Popocatépetl vemos por ejemplo la cantidad de emisiones del dióxido de azufre del popo comparado con las emisiones de la refinería de Tula aquí esta gráfica se construyó básicamente porque en un momento dado como ustedes saben hay el plan de construir otra planta termoeléctrica en la zona de Tula y había una discusión de que si el dióxido de azufre que estaba presente en la Ciudad de México venía o no de Tula de eso dependía construir otra planta adicional y entonces a algunos para defender el proyecto le echaron la culpa al popo y dijeron no pues miren el popo produce un montón entonces el popo es el culpable de todo lo que vemos en el distrito federal desafortunadamente para ellos se logró probar que el popocatet le emite la mayor cantidad de esos gases a una altitud suficientemente elevada que pasa por encima de la Ciudad de México y quién sabe a quién está afectando en realidad pero la mayor parte de la contaminación por CO2 en la Ciudad de México es por es por por Tula de la Ciudad de México de la Ciudad de México